Estuvo interesante este curso, más que nada muy diverso, tanto en estos encuentros que hemos hecho en la universidad, no solamente el trabajo aólico dentro de la escuela, sino también dentro de la universidad, y bueno, lo tratamos de volcar en el campo experimental que tenemos en la escuela. ¿Qué contenidos, qué conceptos han podido trabajar? Hemos trabajado lo que sería dentro de la producción porcina, los distintos tipos de producciones, digamos, cómo acomodar el manejo a diferentes planteles de madres, de cría, recría y demás, y más que nada eso, el tema de las instalaciones, del manejo y la capacidad de cada tipo de manejo. ¿Cómo ha sido el contacto con otras escuelas de acá de Argentina y también de manera virtual con Uruguay? Fue más que nada muy novedoso, pero nosotros nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a estar en la escuela de Uruguay y menos del resto del país, pero estuvo muy lindo, como dije hace un rato, muy diverso, entonces íbamos viendo los contrastes en nuestro... cómo nosotros producimos, cómo produce el resto, cómo se debería producir y cómo se va aplicando cada escuela. No, ha sido muy buena, es algo lindo porque pasamos por cosas lindas, digamos, o sea, aprendemos cosas nuevas, algo diferente, que estar en la clase con hoja, papel, libros, está buena. ¿Cuáles son algunos de los contenidos que han podido trabajar en estos encuentros? No, los tipos de producciones, hablamos de cómo es el kilo de cerdo, todo eso. ¿Fueron varios encuentros de trabajo? Sí, hicieron dos virtuales e hicimos muchos trabajos prácticos y todo eso. ¿Ustedes desde la escuela cómo trabajan estos contenidos? No, trabajamos bien, hacemos grupos, por grupo nos vamos separando y vamos haciendo las actividades que nos mandan y después las entregamos. Música